Más allá de estar haciendo el repaso musical y de este pequeño homenaje a Olivia Newton Jones que falleció a los 73 años, vamos a hablar de las paritarias que vienen porque ya se empieza a hablar de la posibilidad, ya dijo el gobernador, no va a haber cláusula gatillo va a estar la cláusula de revisión porque lo había pedido UPCN en ese contexto hubo una marcha, no marcha, sino una presentación de jubilados docentes en casa de gobierno, entendiendo y reconociendo que no es el ámbito de reclamo porque ellos pretenden el 82% que deberían percibir y que se les ha venido licuando en el tiempo y lo que hicieron fue ir hasta casa de gobierno con un petitorio para que a través del gobernador y de su secretario Luis Rueda puedan llegar hasta los legisladores, senadores y diputados sanjuaninos justamente para elevar al Congreso este petitorio y tratar de corregir algunas cuestiones que a lo mejor pueden repercutir en ellos. El reclamo natural es en ANSES a nivel nacional, lo cierto es que no fueron ANSES, fueron a casa de gobierno, lo presentaron, pero en esto nos pusimos a pensar, bueno se viene en septiembre la revisión de los salarios, esto que había quedado contemplado en la última mesa paritaria, bueno qué habrá pasado con los autoconvocados, ya se organizaron, era la inquietud que teníamos ayer, que lo estábamos planteando aquí en la radio, vamos a tomar contacto con Roberto Greggio, que es representante de docentes autoconvocados, lo tenemos en línea. Roberto, ¿cómo estás? Mauricio Basante saluda, buen día. Buenos días, ¿cómo le va Mauricio? Bien, muy bien, muchas gracias Roberto, lo hacemos breve porque sabemos que estás entrando a trabajar en el colegio o en la escuela, así que bueno, básicamente ya están organizados, ¿cómo se prepararon los autoconvocados en este tiempo para lo que puede llegar a suceder en el mes de septiembre? Sí, hemos venido trabajando en darle participación a toda la escuela y a todos los departamentos con sus respectivos representantes, tratando de tener la palabra de la mayor parte de los docentes para saber, digamos, cuáles son sus problemáticas, más particularizadas, digamos, muchas, la problemática general de la necesidad salarial o de mejora salarial la tenemos todos, pero hay sectores dentro de la docencia que tienen por ahí una situación mucho más delicada, inclusive algunos que no son contemplados como docentes o no tienen el mismo régimen salarial, caso las DAI, por ejemplo, caso algunos docentes en particular, y todo eso, digamos, estamos trabajándolo, además, bueno, de tratar de llegar a septiembre, que es la fecha pactada para la próxima paritaria, con un panorama un poco más claro de toda la realidad docente de la provincia. Eso está claro, pero institucionalmente no hay un grupo de representantes, no hay un grupo definido. Sí, sí, bueno, justamente... Digo, va a volver a ser, indudablemente, una mesa política y no una mesa paritaria, digamos, porque a la paritaria van a seguir entrando los gremios. Nosotros, digamos, políticamente no respondemos a nadie, o sea, somos docentes autoconvocados que nos hemos unido, cada uno puede tener su criterio en lo particular. No, eso está claro, pero entienden ustedes que legalmente no pueden sentarse en la paritaria. Pasó la otra vez y como coyuntura, bueno, se encontró una solución, pero no se puede sostener en el tiempo porque va a contrapelo de lo que dicen las normas legales. Las normas están establecidas de una forma. Nosotros no queremos ser los gremios ni representar el papel que están jugando los gremios, que es bastante pobre en estos momentos porque no escuchan a los docentes. Pero ¿no les parece, Roberto, que alguna vez van a tener que organizarse para tener representantes? Yo recuerdo la última vez... Si no, cambian la norma. Si no les gusta la norma, cambianla. Pero algo hay que hacer para solucionar esto. Porque hubo una discusión, vos te acordás, de que abajo la gente que estaba decía yo no me siento representado por dos que están ahí arriba. Sí, pasó entre los autoconvocados también. Exactamente. Bueno, la forma de representatividad se verá en su momento. La pregunta es justamente esa, Roberto. Usted dice que se verá en su momento. ¿Cuándo es su momento? Porque ¿sabe qué pasa? Los sanjuaninos no queremos llegar a una semana de análisis paritario con medidas de fuerza, que se solucionen el tiempo para que no haya un paro. Nosotros tampoco quisiéramos. Quisiéramos que los gremios nos abran las puertas para charlar, por lo menos expresar cuál es la voluntad de la gente de la cual se han olvidado. O sea que en este tiempo, Roberto, les ha cerrado las puertas UDAP. No los ha entendido. Y no solo UDAP, todos los gremios, ¿no han tenido contacto entonces? Los gremios a nosotros en ningún momento nos han dado la posibilidad de hablar con ellos. En principio, UDAP lo único que ha hecho ha sido agredirnos mediáticamente. Inclusive han sacado una solicitada el domingo en la cual nos pildan de responder a sectores políticos determinados, cosa que no sucede. Yo no niego la participación de alguna persona que pueda estar en autoconvocado en distintos sectores partidarios. No nos preocupa. Para autoconvocados somos todos autoconvocados nada más. Perdón, Roberto. ¿Se entiende que entonces ustedes no se adhieren al paro de mañana? No sabemos todavía eso porque justamente hemos estado desarrollando una encuesta en capital empezó, después se repitió en el resto de los departamentos y la idea es hoy día definir qué acción vamos a tomar. ¿A qué hora creen que pueden tener definido eso? Digo, para avisarle a los papás y a las mamás que tienen que llevar a los chicos a la escuela. Nosotros a las 19 nos vamos a reunir y vamos a charlar el tema. Aproximadamente, calculo que a las 21 horas tendremos... A las 9 de la noche van a emitir un comunicado. ¿No es muy tarde, Roberto? Digo, porque hay que organizar una logística importante. Depende de los horarios que tenemos. Nosotros todos somos docentes que estamos en ejercicio y que respetamos la tarea que desarrollamos y bueno, en el tiempo que tenemos disponibles es en el tiempo que nos reunimos. Pero son papás también. Y también somos papás. ¿Pero entienden el problema que genera...? ¿Pero generarte a las 11 de la noche si acasionó al otro día? Ese es el problema. Es un drama. Pero bueno, es lo que está sucediendo, ¿no? Esperemos que lo puedan avanzar rápidamente, justamente. Si tuviésemos una buena representación gremial, yo estaría dando clase. No estaría dedicándome a esto. No me interesa... Sí, lo entendemos absolutamente. Seguro. Bueno, Roberto, muchas gracias por este contacto y lo vamos a seguir consultando. Que tenga un gran día, buena jornada. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Roberto Reggio de Autoconvocados. Bueno, eh...